Miren esa lluvia Miren la lluvia que cayó Llevando la alegría de mi corazón Que ahora triste se quedó Lluvia traiga mi amorcito Pues ahora estoy solito Dígame que no me deje tan triste así El ritmo de la lluvia que cayendo está No me deja olvidar Que por allá espero tanto tiempo en vano Que ya no quiero más llorar Lluvia traiga mi amorcito Pues ahora estoy solito Dígame que no me deje tan triste así El ritmo de la lluvia que cayendo está No me deja olvidar Que por allá espero tanto tiempo en vano Que ya no quiero más llorar Lluvia traiga mi amor 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 La quiero aquí en mi corazón Si, yo rega mi amor, yo rega mi amor